Vamos a ver, esta es la monta para usted, Sandra Palomares, ahí está, cerquita del terreno de la actividad, pues más que inspirando ya prácticamente la monta, el campeón. Toda la suerte del mundo para usted, jinete Johnny Gole, se llega el momento del desafío y así llega el momento de la verdad, levante el celular, porque aquí todo puede suceder. Que se le jaripeó a este y no lo pierda, la monta mucho, muy buena. ¡Buen toro, buen jinete! Vamos a ver qué sale de esa, de esa morre, tal combinación, todo listo. ¡El jinete pide fuerza! ¡Ahí está Johnny Gole! Ahora sí a Dios que se viene el fiebre, un chato verde no recona. ¡Este toro huele! ¡Sí señor! ¡Es el campeón de Maritaria y Role! ¡Porque en eso de salida siempre se mancha, pero más la monta de margarle! ¡La monta de maño! ¡Tiene hecho a Dios y hombre! ¡Qué bárbaro con esta monta de los odios de seco, se metió el cerro, sí señor! ¡Qué toro, qué jinete! ¡Ahí está! ¡Voy a hablar así a gusto de este alquiler! ¡Cuando el toro trae el jinete, pues también posee con su tona! ¡Hárbaro! ¡Eba lo que ya Johnny Role se va a bajar! ¡Y la bajada se ve espectacular! ¡Y el ratito se va a recuperar con el cabrón! ¡Uh! ¡Me cabrón! ¡No, no, no! ¡Ese año bueno!